Y ahora ya comemos Acordaros, una receta básica, muy tradicional en los bares Y vale la pena hacerla Hoy vamos a hacer patatas con aguioli Tenemos patatas ya cocidas De la antafaera Dos cucharitas de zumo de limón Aceite de girasol Un ajo troceado, perejil picado Y un huevo Vamos a ello Vamos a trocear las patatitas Como veis están hervidas Pero tampoco que estén deshechas Si no, no valdrá Porque luego con el aguioli Necesitamos que estén hechas Pero no Los veinticinco, treinta minutos Si, también según variedad de patatas Si veis alguna así negrita Pues se lo quitáis Y ya está Pues ahora venimos, lo voy troceando así Pues ya las tenemos Ahora las reservamos un poco Y vamos a hacer el aguioli casero Venga Es muy fácil de hacer, ¿vale? Mirad, el agito Esperemos que no se corte, jolín A mí se me suele cortar Una vez al año, cariño Si, pero no hace daño Vale, el agito El huevo entero A mí sí me corta bastante Sí, el limón Pero luego lo más lego y ya está Sal Y ahora ya Tenemos el aceite aquí ¿Vale? Y yo lo que hago es Batir un poquito de esto Mirad Que se pique bien los ajitos Y ahora ya ¿Quieres ayuda? No Vale, vale Y ahora ya vamos echando el aceite Poquito a poquito Yo lo sujeto así ¿Vale? Y vamos Haciendo El aguioli ¿Se ve bien? Sí ¿Cómo se lo veis? Ya se va atando Poco a poco Creo que me va a salir bien Un poquito ¡Bien! Después del pechillo de este aguioli No te puede ver nada Oye, no tiene nada que ver A veces No sale bien Ya lo echamos todo Acordaros La mayonesa es igual ¿Vale? Pero sin ajo La mayonesa es igual El limón lo puedes cambiar Por un poquito de vinagre Exacto Lo mismo Y eso ayuda a que hace Claro Bueno, pues ya lo tenemos Mirad Que cuajadito Muy bien Vamos a echarle Yo le echaría un pelín más de sal ¿Vale? Pero cada uno El aguioli ya lleva sal ¿Eh? Y ahora ya Le ponemos Mirad como ha salido Muy bien, ¿verdad? Vale Y vamos a mover ¿Tienes buena pinta? Sí Mira, así Por eso no tienen que estar Muy, muy Muy cocidas Porque es que entonces Va a parecer esto Pero no duda Simplemente que Entre el cuchillo y ya está Va a parecer un puré ¿Eh? Pero no va a parecer Sí, sí Esto por encima Luego ya lo serviremos Lo vamos a meter en la nevera Mirad que cosa Más bonita Más bonita, más buena A la nevera Y luego Luego venimos Vale, ya las tenemos Súper fresquitas De la nevera Ahora ya Vamos a servirlas Y ahora venimos ¿De dónde nos vamos? Ah, por unas cervecitas Mirad que tapita Más guay Ahora con una cervecita Coca-Cola Lo que queráis ¿Vale? Y ahora ya Comemos Acordaros Una receta básica Muy tradicional En los bares Y vale la pena Hacerla Y que en casa Están hechas dos minutos Ya lo habéis visto ¿Vale? Está buenísimo Bueno, ya nos vemos Prontos Y ya nos vemos Hay una receta básica Gracias.